Y esto es, Carlos Fabianis Grupo, Trinicia Estudioso 2023 En San Martín Chaco, saldamos al Club de Danza, Oasis de Esperanza Y en el espinillo seco, también saldamos, se van a la familia, de González de Petro Estaba Jesús sentado, en los montes de los olivos A Jesús le preguntaron, cuando será el fin Estaba Jesús sentado, en los montes de los olivos A Jesús le preguntaron, cuando será el fin Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán Y como olvidar, para la familia de Sergio Burgo De Resistencia Chaco También saldamos al grupo musical Los apóstoles, Ulises, Eliezer y Rolando Verdoso Y como olvidar, para nuestro gran amigo, Rolando Verdoso Estaba Jesús sentado, en los montes de los olivos A Jesús le preguntaron, cuando será el fin Estaba Jesús sentado, en los montes de los olivos A Jesús le preguntaron, cuando será el fin Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán A Dios otras naciones, y todo lamentarán Se escucharan de guerra, rumores y desastres A Dios otras naciones, y todo lamentarán